El Partido Nacionalista Vasco está y ha estado en contra de las medidas de ajuste adoptadas por el Gobierno español y por el presidente Rajoy, incluida la decisión de suprimir la paga extra a los trabajadores públicos. Así lo hemos manifestado desde que el Gobierno español, el pasado mes de julio, aprobó esta medida y lo ratificamos al día de hoy. En cualquier caso, el objetivo a alcanzar por las Administraciones públicas y que es la que apoya el Partido Nacionalista Vasco, debe ser y ha de ser el de sustentar el derecho de los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos a cobrar la paga extraordinaria. Pero también es necesario, creemos, que las decisiones que los distintos ámbitos institucionales desarrollen tengan la máxima seguridad jurídica o que busquen fórmulas que protejan, por un lado, a quienes tomen la decisión y que, por otro, eviten cualquier riesgo de que la justicia pueda obligar dentro de unos meses o unos años a los trabajadores públicos a devolver ese dinero.